Bienvenido a una lección sobre cómo realizar regresión lineal de mínimos cuadrados utilizando matrices. Si se nos dan puntos como se indica aquí, la línea de regresión de los últimos cuadrados puede estar dada por, f de x es igual a b más mx, donde b sería la intersección en y, y m sería la pendiente de la recta. Y esto minimizará la suma de los errores al cuadrado, que son los errores al usar la función de regresión f de x para estimar los verdaderos valores de y. Entonces es sub y sería el error, o la diferencia entre el verdadero valor, y y el valor de la función de la línea. Y si cuadramos todos estos errores, tenemos la suma de los errores al cuadrado. Veamos si podemos configurar esto como un sistema de ecuaciones, y luego resolver usando matrices. Cada punto dado crearía una ecuación lineal en forma de y sub n, el valor y dado, debe ser igual a b más m veces x sub n. Más es sub n. Donde de nuevo, b es la intersección en y, m es la pendiente, x es el valor de x dado, y luego esta aquí en el extremo es el pequeño error que tendríamos al usar la línea de regresión para hacer la predicción para el verdadero valor. De nuevo, cada punto crea una ecuación lineal, y juntos tenemos un sistema de ecuaciones que podemos escribir como una ecuación matricial. Para hacer esto, comenzamos formando la matriz y, que contiene los valores y dados. La matriz x tendrá dos columnas, una columna de unos y luego una columna de los valores de x dados. La matriz a contendrá la intersección y la pendiente, y la matriz e contendrá todos los errores. Esto nos da la ecuación matricial, y es igual a x veces a más e. Nuestro objetivo es resolver esta ecuación para pero antes de hacer esto, veamos por qué estos son necesarios aquí. Si tuviéramos que comenzar a multiplicar la matriz x y la matriz a, fila una vez columna 1. Una vez b nos da b, nuestra intersección en y, y x sub una vez m nos da la pendiente multiplicada por la variable x. Entonces, esto es lo que nos da la intersección con el eje, y en cada una de estas ecuaciones lineales. Ahora, no vamos a derivar estas fórmulas aquí, sino a resolver esta ecuación matricial a, recuerde que nos da la intersección y la pendiente, es igual a este producto aquí. Donde tenemos el inverso del producto de la transposición de la matriz x y la matriz x, veces el producto de la transposición de la matriz x y la matriz y. Y la suma de los errores al cuadrado es igual a la transposición de la matriz x multiplicada por la matriz x veamos un ejemplo. Queremos determinar la recta de regresión de mínimos cuadrados, de los datos dados, donde x es el precio en dólares e y es la demanda en ventas mensuales. Podemos ver en el gráfico de los datos, la línea de regresión lineal va a ser bastante buena para estos datos. Comenzarnos configurando nuestras matrices. Queremos comenzar configurando la matriz y y la matriz x. La matriz y es la matriz de la columna, con los valores y dados. Entonces es una matriz de 5 por 1. La matriz x será una matriz de 5 por 2, porque recuerde que la primera columna consistirá en unos, la segunda columna consistirá en los valores de x dados. Entonces, dadas estas dos matrices, tenemos la ecuación matricial y es igual a a por x más e. No podremos encontrar la matriz e hasta después de resolver la matriz a, y luego determinar los errores usando la línea de regresión. Así que ahora vamos a encontrar este producto aquí, pero lo haremos en pedazos. Comenzaremos por encontrar el producto de la transposición de la matriz x y la matriz x. Bueno, aquí está la matriz x observe como nuevamente es una matriz de 5 por 2. Entonces, la transposición será una matriz de 2 por 5. Entonces esta primera columna se convierte en la fila 1, la segunda columna se convierte en la fila 2. Observe que la matriz x es una matriz de 5 por 2. Los 5 nos dicen que podemos realizar la multiplicación, los 2 nos dicen la dimensión de nuestro producto. Es una matriz de 2 por 2, que ya he encontrado para ahorrar algo de tiempo. Ahora, para el siguiente paso, encontraremos el inverso de este producto. Debido a que este producto es una matriz de 2 por 2, recuerde que podemos tomar el atajo donde usamos esta fórmula aquí para encontrar el inverso de nuestra matriz. Lo cual, nuevamente, ya he hecho aquí. Entonces, para el siguiente paso, queremos encontrar el producto de la transposición de la matriz x y la matriz y. Ya encontramos la transposición de la matriz x anteriormente. Aquí está la matriz y. Nuevamente, observe cómo se trata de una matriz de 2 por 5. Esta es una matriz de 5 por 1. Entonces, el producto será una matriz de 2 por 1, que vemos aquí. Nuevamente, ya he encontrado este producto debido al tiempo. Ahora que tenemos todas las piezas, finalmente podemos encontrar la matriz A, que, nuevamente, nos dará la intersección y la pendiente de nuestra línea de regresión. Entonces, la matriz A es igual a la inversa de este producto, que tenemos aquí, veces este producto, que tenemos aquí. Esto nos da una matriz de 2 por 1, donde los elementos son aproximadamente 211, y 1.7 negativos. Entonces, 211 es B, o la intersección y de nuestra línea de regresión. Y menos 1.7 es la pendiente de nuestra línea de regresión. Entonces tenemos f de x es igual a 211 menos 1.7x. Si queremos poner esto en forma de intersección inclinada, podríamos decir que f de x es igual a 1.7x. Más 211. Aquí hay un gráfico de nuestra línea sobre los datos. Puede ver que la línea hace bastante bien a los datos. Por lo tanto, es un buen modelo para los datos. Ahora, también se nos pide que encontremos la suma de los cuadrados de los errores. Para hacer esto, recomiendo crear una tabla similar a esta, donde la primera columna son los valores x dados, la segunda columna son los valores y dados. Esta tercera columna, aquí, son los valores y, o valores de función de la ecuación de regresión, f de x es igual a 211 menos 1.7x. Entonces, la diferencia entre y sub i, y f de x sub i es el error que vemos aquí en la tercera columna. Lo cual necesitamos para formar la matriz E, para encontrar la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, para encontrar la suma de los cuadrados de los errores, tenemos la transposición de la matriz E por la matriz E. Observe cómo la matriz E es una matriz de columnas, la transposición es una matriz de filas, y este producto es igual a 207.65. ¿Qué es la suma del cuadrado de los errores? Terminemos echando un vistazo a una pregunta. Usando nuestra función de regresión o línea de regresión, queremos saber cuál es el significado de la pendiente, y también queremos predecir la demanda si el precio se establece en 54 dólares. Bueno, la pendiente es la razón del cambio de y al cambio de x. En este caso, y es demanda. Entonces nuestra pendiente representa la relación de cambio de demanda, para cambiar de x, que es el cambio en el precio. Luego, nuestra pendiente es 1.7 negativa, que como razón sería 1.7 sobre 1. Entonces, el positivo representa un aumento en el precio de un dólar, y el negativo 1.7 representa una disminución de 1.7 en la demanda. Entonces, para poner esto en una oración, según el modelo, si el precio aumenta en un dólar, podemos esperar una disminución en la demanda de 1.7 unidades por mes. A continuación, se nos pide predecir la demanda si el precio se establece en 54 dólares. Bueno, x representa el precio en dólares, así que para la segunda parte, vamos a determinar que el valor de la función en x es igual a 54. f de 54 es igual a 211 menos 1.7 veces 54, lo que es igual a 211 menos 91.8 que sería 119.2 Entonces, según el modelo, si el precio es de 54 dólares, podemos esperar una demanda mensual de aproximadamente 119 unidades. De acuerdo, creo que iremos y nos detendremos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.